Para mí el nivel de dignidad de un país se mide por cómo trata la gente que está peor, por cómo trata los asimétricos, por cómo trata los desiguales y eso tiene que ver con la salud mental y yo creo que ahí somos un país bastante indecente. No hay nada más pavoroso en este país seguramente que tener un hijo o una hija en edad adolescente con un problema de salud mental porque el sistema te dice que estás absolutamente solo y que solo si tienes 4.000 pavos al mes tienes alguna posibilidad de tener algún tipo de luz en tu vida. Yo ahora empiezo a escuchar compañeros que dicen que van al psicólogo con total naturalidad. Hace 15 años tú decías que vas al psicólogo y casi eras fusilado en el muro público. Yo tenía mucha relación con mi tío, mi tío era esquizofrénico, vivíamos mucho tiempo juntos y a mí me pareció una persona ejemplar, una persona ejemplar por muchas cosas y mi tío a mí desde su esquizofrenia, yo tenía 10 años o por ahí siempre me invitaba a una vida más digna y más bella. Me ponía a Bob Dylan, me ponía, me hacía leer formas de Lorca, me enseñaba sus versos con una caligrafía demencial y a mí todo ese mundo me descubrió mi tío. Entonces a mí me gusta hablar de la salud mental también desde la ejemplaridad de los rotos porque creo que hay que cambiar la mirada y no solo hablar de esos estigmas del loco o del asesino o de las páginas de sucesos sino hablar de gente que bueno que hace país, que también educa, que tiene muchísimas virtudes que creo que también hay que hablar de eso. Y por lo que sea yo creo que el país está bien abrochado en lo que tiene que ver con muchas cosas del estado de bienestar, una educación razonablemente extendida sobre todo y universalizada, la sanidad con sus peros, pero hay esta cuestión de la salud mental que yo tengo la sensación de que la tenemos un poco en pañales.